El poder de tu mirada me empieza Cuando me dices que quiero ya me harás toda la vida Cuando te miro a mi lado me parece una mentira que seas mía No medita, no es por ese punto de vida Y si amarte es un pecado porque yo no voy al cielo A todas horas del día estás en mi pensamiento y me enloqueces Con tus besos La lluvia que moja mi vida, metes la felicidad Tu eres la fuerza, eres el motivo para despertar y continuar No hay nadie como tú en esta vida, no creo que vaya a encontrar No te comparas con ninguna, tú eres especial para mí no más Me tocó la suerte de que me hayas regalado Tu belleza natural El poder de tu mirada me empieza Cuando me dices que quiero ya me harás toda la vida Cuando te miro a mi lado me parece una mentira que seas mía No medita, no medita No es por ese punto de vida Y si amarte es un pecado porque yo no voy al cielo A todas horas del día estás en mi pensamiento y me enloqueces Con tus besos La lluvia que moja mi vida, metes la felicidad Tu eres la fuerza, eres el motivo para despertar y continuar No hay nadie como tú en esta vida, no creo que vaya a encontrar No te comparas con ninguna, tú eres especial para mí no más Me tocó la suerte de que me hayas regalado Tu belleza natural